5, 6, 7, ¡eh! ¡Ca! ¡Pum! ¡Ah! ¿Qué falta la segunda? Pevis atrás. ¡Pum! ¡Pevis atrás! Es una de las mejores coreógrafas y bailarinas de nuestro país y han tenido la suerte de poder aprender de ella. A Vicky Gómez se le nota que disfruta enseñando lo que sabe. Es súper bonito, la verdad, venir a una sala de baile y ver a tanta gente con tantas ganas, con esa pasión por el baile que compartimos, ¿no? Así que la verdad es que poder transmitir un poco mi experiencia es algo que me encanta. Y ellas han disfrutado al máximo. Ha sido brutal. Es que Vicky tiene muchísima energía, transmite un montón bailando, te enseña, le preguntas cualquier duda, te enseña. Pues muy bien, muy divertida porque baila muy bien. Vicky conoce bien a la pamplonesa Natalia Lacunza. Después de su paso por Operación Triunfo, ha trabajado con ella en su videoclip Tarántula y en varias de sus actuaciones. Para mí alguien, un artista, hace una propuesta diferente de lo que hasta ahora había y creo que nos va a parar de crecer porque es que solo tiene 20 años, o sea que le espera un recorrido increíble. Muy pronto podremos volver a verla desplegando todo su talento en la próxima edición de Operación Triunfo.